Hola amigos, estamos en el primer capítulo de A Prueba de Casi Todo y estamos subiendo las montañas de Keo A Prueba de Cazazuno Pero estamos tratando de sobrevivir con un bote con agua Es una cantimplora Ya te la acabaste Ya me voy a caer Vamos a observar que ya avanzamos bastante Y hoy si ya nos damos Si ya no regreso, díganle a mi mamá y a mi familia Se los amo y que los quiero mucho Y a mi amor platónico también Ya no tengo fuerzas para subir Me golpeé Ya no aguanto Ya se hemos caminado Encontramos un bicho y ya se fue Así como esta hierba no se puede comer amigos ¿Y por qué no se puede comer? Bueno, no se va Pero es que aquí tiene una gracia de un pajarito Entonces pues no es adecuado comérselo Es por eso Cuando vean algo así no se lo coman Yo soy Mario amigos y Está Notablemente Muy cansada de esa experiencia Si hubiera sabido que así estaba difícil No hubiera venido Denos like ahí Si les gusta este tipo de videos Es el primer día Llevamos como 10 horas escalando Mentira Llevamos como una media hora quizás Pero ya tenemos hambre Y aquí no hay nada Estamos esperando que vengan Aunque sea sopes o algo por el estilo Sopes son las Aves de rapiña Para las personas Que nos ven desde otros países Se nota la presencia de muchas espinas aquí Y Yo creo que este árbol Vamos a probar la corteza de este árbol Intento de comer esto Porque la verdad tenemos hambre Nada mal, nada mal Hemos llegado a parte de la cima Aunque nos falta mucho por recorrer Y como dijera Marcela Gándara Ha sido largo el viaje Pero nosotros todavía no hemos llegado Muy bien amigos Ustedes me conocen Yo soy Andrew Y pues en esta ocasión Quisimos hacer un tipo de video Bastante Diferente Y tratar de explorar Las zonas Bastantes Desconocidas De nuestras tierras Y pues la verdad Que es bastante difícil Está bien cansado Y pues en estos días Está muy caluroso Vamos a ver que tal nos va Este es el primer día Por favor denos like Y compartan los videos Si en realidad les gusta Y díganos Que lugares les gustaría Que visitáramos Vivos pues Acá pasaron algunos campistas O esta fue La vivienda de algunos Antiguos Eh Que quizá Sedentarios Ah no son No mamas Ja Bueno sedentarios Porque quizá llevaban sed Y tuvieron que hacer una charca ahí Para Para recibir agua Y Sin duda Esto nos servirá Para Realizar nuestro refugio De ahora Y Que el frío de la noche No pueda afectarnos mucho Esperamos encontrar un buen lugar Para Construir nuestro refugio Ya que el sol se está ocultando Y Esperamos que la noche no nos sorprenda Sin Sin haber Conseguido los materiales necesarios Para Construir nuestro refugio Allá podemos ver Una ave de rapiña Creo que con el hambre que cargamos Es presa para nosotros Aunque ya Se nos fue Bueno amigos Esto ha sido todo por el día número uno Like si les gustó Compártanlo Y apóyanme Para que pueda sobrevivir En esta jungla En esta jungla En este desierto Compártanme Ya saben Suscríbanse Y pues Nos vemos a la próxima En el siguiente capítulo En donde vamos a estar más cansados Gracias por todo Se me cuidan Seguir Seguir Gracias por ver el video.